¡Hola! ¡Soy Mila! ¡Y mi mascota mágica Morphol puede transformarse en lo que sea! ¡Morf! Gracias por cuidar el centro de mascotas mágicas cuando no estemos, Agustín. No, Morphol se quedará con las otras mascotas mágicas. ¡Hola, Morphol! ¿Listo para jugar? ¡Morfol no quiere que Mila se vaya! ¿Irme? ¡Pero apenas llegué! ¡Papá dice Mila a mudarse! ¡Papá no haría eso! ¡Abran paso! ¡Esas son mis cosas! ¡Es verdad que papá y yo vamos a mudarnos! ¡No, Josmina! ¡Tranquilo! Impediremos la mudanza. El camión de mudanza ya no debe tardar. ¡Eso es! ¡Morfol, transformate en camión de mudanza! ¡Hazlo rápido! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Buen trabajo, Morphol! ¡Rápido! ¡Volvamos a meter la caja! ¡Morfol! ¡Ven! Ok, está bien. ¿Cómo es que esto volvió aquí? ¡Oh, no! ¡Vamos tras él! ¡Pero papá! ¡Listo! ¡Súbemela! ¡Se hace tarde! ¿Pero qué va a pasar con Morphol? ¡Tranquila! ¡Él estará bien aquí! ¡Pero papá! ¡Yu-hu! ¡Ya estoy aquí para ayudar, Luis! ¡Justo a tiempo! ¡Ya nos vamos a ir! ¡Morfol! ¡Llévate a ti a Agustín! ¡Muy lejos de aquí! ¡Para que papá no pueda irse! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Agustín? ¡Ja! ¿Vieron a dónde se fue? Bueno, Mila, ¡hora de irse! ¡No! ¡Morfol! ¡Tranfórmate en helicóptero! ¡No nos dejes ir! ¡Mila se queda con Morphol! ¡Oh! ¡Oye! ¡Au! ¿Qué es lo que pasa, Mila? ¡Morfol no puede quedarse aquí! ¡Mila no puede irse! Será nada más por una tarde. ¿Una tarde? Pero, ¿nos mudaremos de la ciudad? ¿Mudarnos de la ciudad? ¿Pero de dónde sacaste esa idea? Morphol oyó que le dijiste a la tía Agustín que sería cargo del Centro de Mascotas Mágicas porque nos mudaríamos de la ciudad sin Morphol. ¡Ja, ja, ja! Ah, tía Agustín se ofreció para cuidar el Centro de Mascotas Mágicas mientras cruzamos la ciudad para donar unas cosas. ¡Ah! Es por eso que mi ropa vieja estaba en la caja. ¿No dejara a Morphol? Jamás te dejaríamos, Morphol. Somos una familia. ¡Sí! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Oh, no! ¡Mira! La constructora Mary está destrozando la ciudad. ¿Por qué haría eso, Morphol? No en mi ciudad. ¡Ah! ¡Dale con el himno rayo, York! ¡Dejemos que también derribe algunos edificios! ¡Derriba el edificio! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un robot gigante para cargar los edificios! ¡Murfle! 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 ¡Impide que Mary destruya toda la ciudad! ¡Murfle, detener Mary! ¡No, Murfle! ¡Ayúdala a destruir la ciudad! ¡Pandido! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Murfle se ha vuelto el malo! ¡Gracias a ese himno rayo que le robamos a Paula, la científica! ¡Todos en la ciudad tendrán que hacer lo que nosotros querramos! ¡Danos helado gratis! ¡Helado gratis! ¡Papi! ¡Los bandidos están haciendo que todos destruyan la ciudad! ¿Cómo podemos detenerlos? ¡Tengo un buen plan! ¡Somos los bandidos más brillantes! ¡Y todo es gracias a este himno rayo! ¡Papá! ¡Atrapa a los bandidos! ¡Oye! ¡Paola! ¡Ve por el himno rayo! ¡Yo me ocuparé de esto! ¡Rápido! ¡Deshipnotiza a Murfle! ¡Merry! ¡Merry! ¡Y el oficial Freeze! ¡Murfle y la constructora Mary! ¡Por favor podrían reconstruir la ciudad! ¡Yay! ¡Murfle gusta construir! ¡Ajá! ¡Oficial Freeze! ¡Arreste a esos bandidos! ¡Por destrozar la ciudad! ¡Ustedes dos irán a la cárcel! ¡Porque todos hacen lo que Mila les dice que hagan! ¡Sí! ¿Los hipnotizaste? No hacemos lo que Mila dice porque estemos hipnotizados. Lo hicimos porque ella tenía un gran plan. Forzar a la gente a hacer cosas que no quieren no es nada agradable. ¡Buen trabajo a todos! ¿Cada diez, mágico? ¿Con una mascota mágica a tu lado? Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos. Gracias, Mila y Morfle. Si tuviéramos nuestra propia mascota mágica, podríamos causar más problemas en la ciudad. ¡Mira! ¡Es Orful! ¡Oye! ¿Puedes sacarnos de aquí? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Mis autos! ¿Qué? ¿Cómo escaparon de la cárcel? ¡No en mi ciudad! ¡Ay, no! ¡Es el oficial Fancy! ¡Rápido, Orful! ¡Transfórmate en algo grande! ¿Un T-T-T-T-T-T-Rex? ¡Ay! ¡Pensé que darías más miedo! ¡Oye! ¡Mono! ¡Devuélveme mi cámara! ¡Rápido! ¡Ven a buscarlo! ¡Ven a buscarlo! ¡No nos usaron un robot para hacer esto! ¿Un robot? ¿Los atraparé más, mecánico Joe? Los bandidos tienen un dinosaurio T-Rex y da mucho miedo. ¿Un dinosaurio y un robot? ¡Qué extraño! ¿Los atraparé más, oficial Frizz? ¡Esos bandidos malvados y su mono travieso pusieron mi cámara allá arriba! ¡Encontremos a esos malvados bandidos, Morphle! ¿Un robot? ¿Un dinosaurio? ¿Y... ¿Un mono? Creo que esos bandidos tienen a Orful de su lado. ¿Los atraparé más, April? ¡Ay, no! ¡Son Mila y Morphle! ¡Rápido, Orphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un T-Rex también! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡No eres lo suficientemente grande! ¡Ah, ok! ¡Morphle! ¡También transformate en un robot! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Ay, no me siento muy bien! ¡Morphle, deja de hacer eso! ¡Ok! ¡Has alcanzado ahora! Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos. Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Listos para nuestro picnic? ¡Sí, papá! ¡Sí, picnic! Nos vamos al parque. Cuiden bien el centro de mascotas mágicas mientras estamos afuera. ¡Adiós a todos! ¡Andando, Morphle! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Se han ido! ¡Ahora podemos robar a Atmo y usar el bandido móvil para canalizar sus poderes de congelación! ¡No sabe mal! ¡Te tengo! ¡Ahora los poderes de congelación de Atmo pueden ser canalizados a través de este tubo! ¡Hola! ¿Qué tal, señora? Dígame, ¿le molesta el calor? ¡Sí, terriblemente! ¡Qué amable de su parte preguntar! ¡Ajá! ¡Congélala! Mucho mejor, ¿verdad? Este parece el lugar perfecto para un picnic. Oigan, ¿cómo llegó este hielo aquí? ¡Son los bandidos! ¡Tienen a Atmo y están usando sus poderes de congelación para hacer hielo! ¡Oh, Atmo! ¡Por ellos! ¡Oh, no! ¡Congelaron a Morphle! ¡Morphle, transfórmate en algo grande para romper el hielo! ¡Bien hecho, Morphle! Ahora tenemos que atrapar a esos bandidos antes de que congelen toda la ciudad. ¡Congelando a la gente! ¡No en mi ciudad! ¡Congelados bandidos! ¡Ok, oficial Frizi! ¡Cuidado, Morphle! ¡Regresemos por ellos! ¡Gracias por derretir el hielo, Morphle! ¡Ahora, transfórmate en un monstruoso camión de hielo! ¡Gran trabajo, Morphle! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal esto? ¡Mi hermoso camión de helados! Creo que haremos un picnic de helados. ¡Yay, helado! ¡Oh, cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Han sido embarrados! ¡Oh, no! ¡Son los bandidos! ¡Sí, y vamos a embarrar a toda la ciudad! ¡No, no le sigas un plan, tonto! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Morphle, transfórmate en un... ¿Eh? No en mi ciudad, Mila y Morphle. ¿Qué creen que están haciendo? Necesitamos atrapar a los bandidos. Tienen que limpiar toda esta cosa verde que han tirado. ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Limpiemos esto rápido! ¡Yay! Ahora detengamos a esos bandidos para que no ensucien la ciudad. ¡Oh, oh! ¡Enfuciar! ¡Ahí están! ¡Y mira! ¡Van a embarrar al oficial Freeze! ¡Oh, oh! ¡Oh, Morphle! ¡Desvía esa cosa con tu trompa! ¿Eh? ¡Ustedes dos ensuciando mi ciudad de nuevo! ¡Límpienlo! ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Ok, oficial Freeze! ¡Jajajajaja! ¡Yay! ¡Limpio de nuevo! ¡Morphle no alcanza! ¡Ah! Necesitamos algo que pueda alcanzar eso de arriba. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Yay! ¡Lo hicimos, Morphle! ¡Pero ahora tenemos que atrapar a esos bandidos! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡Rápido, Morphle! ¡Lánzales tu chorro de agua! ¡Tú puedes, Morphle! ¡Ya veo! ¿Fueron los bandidos los de la Cosa Verde por la ciudad? ¡Sí! ¡Eso es lo que estaba tratando de decirte! Lo siento, Milda y Morphle. Saqué conclusiones precipitadas. Y gracias por limpiar la ciudad. Ahora necesito limpiar las calles de los bandidos. ¡Está perfecto! Al menos atrapamos a los bandidos Limo Verde. Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Avión no vuela bien! Atmo, usa tus poderes mágicos para hacer volar este avión de papel. Morphle, haz una ráfaga muy fuerte para que Morphle pueda hacer giros también. ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Morphle, buscar a Mila! ¡Mila! ¡Morphle! 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 ¡Fue mi culpa que Morphle saliera volando! Tranquila, no sabías que eso iba a pasar. ¡Morphle! 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 Esto no ayuda en nada. Morphle nunca me escuchará. Tenemos que pensar en otra forma. ¡Lo tengo! ¡Helado! Este no es momento para helado. No, papi. A Morphle le encanta el helado. En definitiva se detendrá para poder comer uno. ¡Mila! No hay señal de Morphle. En lugar de esperar a que nos encuentre, hagámosle saber dónde estamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Así! A Morphle le encanta esta canción. Cuando la escuche, vendrá corriendo a conseguir un helado. ¡Qué buen plan, Mila! ¡Mila! ¡Helado! ¡Morphle! ¡Te extrañé! ¡Morphle también extrañará a Mila! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. A papá le va a encantar esta tarta que hicimos para él, Morphle. ¡Lucir bien! Papá trabaja tan duro cuidando de nosotros que a veces se merece un regalo. ¡Tarta! ¡Morphle, comer tarta! ¡Morphle, comer tarta! ¡Oye! ¡Deja eso! ¡Tenemos que recuperar esa tarta! ¡Morphle, transfórmate en un balón saltarín! ¡Morphle! 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 ¡Morphle, comer tarta! ¿Devuelve esa tarta, Orphle? ¡Morphle, comer tarta! ¡Otra vez! ¡Tú! ¡Orphle, la siente! ¡Tú! ¡Morphle, no comas tarta de papá! ¡Orpho! ¡Transfórmate en un coche de carreras para poder atrapar a Orpho! ¡Orpho! ¡Orpho! ¡No de nuevo! Lo siento, señor Vanderbuss. ¡Hicimos esa tarta para Papi! ¡Atrapar a Orpho! ¡Orpho va a arruinar la tarta de Papi! ¡Tenemos que recuperarla! ¡Orpho, transformate en un robot! ¡Todavía podemos hacer este día mágico! ¡Orpho! ¡Orpho! ¡Es la tercera vez hoy! ¡Lo siento! ¡No! ¡Orpho! ¡Atrapa esa tarta! ¡Bien hecho, Morpho! ¡Ha salvado la tarta! ¡Le traeremos un trozo muy grande después, señor Vanderbuss! ¿Qué pasa con Orpho? ¿Qué hicimos esta tarta, Papi? ¡Ay, gracias! Espero que no haya causado problemas. ¡Ningún problema, Papi! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Este es el Robo Freeze! ¡Una copia del oficial Freeze que lucha contra el crimen! ¡Qué tipo más guapo! ¡Robo Freeze tiene tres configuraciones! ¡Apagado, noble y estricto! ¡Hagamos una demostración! Mila, ¿podrías tirar algo de basura, por favor? Por favor, recoge esa basura. ¡Morpho! ¡Transfórmate en un recogedor de basura! ¡Morpho! ¡Morpho! ¡Gracias! ¡Eres una buena ciudadana! ¡Hagamos una demostración en el nivel estricto! Tirar basura es una enfermedad y yo soy la cura. ¡Usted está bajo arresto! ¿Qué está pasando? ¡Ya bájame! ¡Ya bájame! ¡Ay! Creo que la configuración estricta es algo más que estricta. ¡Ah! ¡Morpho! ¡Tenemos que ir tras el Robo Freeze y apagarlo! ¡Corre! ¡Detente! ¡Estás bajo arresto por caminar en el césped! ¡Pero no estaba caminando sobre el césped! ¡Ibas a hacerlo! ¿Eh? ¡Morpho! ¡Vaya apaga ese Robo Freeze! ¡Ah! 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 ¡Activando el Robo Jetpack! ¡Ah! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Morpho! ¡Morpho! ¡Por él! ¡Más rápido, Morpho! ¡Es demasiado rápido, Morpho! ¡Pero cómo atrapamos a un oficial! ¡Causando tanto crimen como sea posible! ¡Tu grúa es demasiado ruidosa! ¡Estás bajo arresto! ¿Qué? ¡Voy a tirar esta basura! ¡Fermanesta en su vehículo, ciudadano! ¡Ahora vuelvo! ¡Aquí viene! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Morpho! ¡Morpho! ¡No tires basura! ¡Estás arrestada! ¡Tendrás que atraparme primero! ¡Robo Freeze! ¡Atrapado! ¡Déjame salir! ¡Estás bajo arresto por ser demasiado estricto! ¡Nunca había tenido que arrestarme a mí mismo! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Miren! ¡El anuncio dice que llegará un nuevo león al santuario de animales! ¡Me encantan los leones! ¡Orpho le gusta a los leones! ¡Morpho le gusta a los leones! ¡Un león! ¡No te preocupes, mecánico Joe! Creo que solo fue Orpho. ¡Y lo encontraremos! ¡Orpho, transformas en un perro rastreador! ¡Perro rastreador! ¡Sí! ¡Ya tienes el olor de Orpho! ¡Ahora vayamos a buscarlo! ¡Pero no era Orpho! ¡Qué horror! ¡Orpho! ¡Transfórmate en... ¡Un auto de safari! ¡Orpho! ¡Auto de safari! 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 ¿Hacia dónde se fue Orpho? ¡Gracias! ¡Creen que el león es Orpho! ¡Creen que el león es Orpho! ¡Y ahí está! ¡Lo tengo! ¡Orffle! ¡Estás asustando a todo el mundo! ¡Orffle no asustará a nadie! ¡Orffle! ¡Orffle! ¡Transformense en ratones de juguete! ¡Orffle! ¡Orffle! ¡Ratones de juguete! ¡Al santuario de animales! Gracias por traerlo de vuelta. ¡Vamos, Tirtles! ¡Adiós, Tirtles! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡A mí, a mí! ¡Estoy aquí! ¡Corran, corran! ¡Oigan! ¡Alto, basta! ¡Dejen de hacer tanto ruido! ¡Park y yo estamos tomando una siesta! Lo siento, señor Vanderbuss. Intentaremos no hacer ruido. ¡Bien! ¡Oh! ¡Ya no podemos jugar! ¡Ya sé! ¿Qué les parece si jugamos el juego silencioso? ¿Qué es eso? Podemos seguir jugando, pero tan silencioso como un ratón. ¡Sí! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ya lo siento! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Pásamela! ¡Aquí! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Vamos para el balón! ¡Eso estuvo cerca! ¡Uf! ¡Vámonos ya, Morphle! ¿Y qué jugamos ahora? ¡Tenis con globo! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Uf! ¡Morphle! ¡Regrésame! Creo que deberíamos probar con otro juego. ¡Ah! ¡Morphle gusta el aro! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un tigre! ¡Morphle, tigre! ¡Rápido! ¡Vamos! Mucho mejor Me siento excelente después de mi siesta Estuvo cerca Supongo que se merecen esto por estar callados Cada día es un día mágico con una mascota mágica Oye, Mila, no estás bien Quédate en casa y descansa ¿Mila enferma? Sí, Morphle Debo ir a la ciudad a buscar un medicamento Asegúrate de que Mila no se meta en ningún problema Ok Pero me siento bien ¡Ajubar! ¡Bájate! Me pregunto qué sucede Pero papá dijo que... Vamos, Morphle Hagamos de este día un día mágico Ok ¿Cómo se subió más que ahí? Estaba persiguiendo a un gato ¿Pueden ayudarme a bajarlo, Mila y Morphle? Sí Transformate en... ¿Qué? Transformate 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 ¿Qué? Está diciendo... Transformate Sí Transformate ¿En un trampolín? Está bien ¡No! ¡Eres no! ¡Pero dártelo! Oh, mi pastel Mi hermoso pastel Ahora voy a tener que hacer otro Tranquelo, señor Vanderbuss Nosotros traeremos a Barky ¡Barky! 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 Hora de transformarte Transformarte ¿No? Por favor, transformado ¡No! ¡Te iba a desher en un camión! ¡Ya sabes! ¡Mi camión! ¿Mila? Vamos, Morphle Debemos encontrar a Barky ¿Con quién habla, Mila? Ahí estás, Morphle ¿Dónde está Barky? ¡Fuente! ¡Vamos, Tracén! ¡Barky! ¡Sustente! ¡Rápido! ¡No es más más que de fin! ¡No es más que de fin! ¡Ya sabes! ¡Barky! ¡Te tengo! ¡Hay que llevarte de vuelta Con el señor Vanderbuss ¡Gracias por salvar a Barky, Mila y Morphle! ¡Vamos a casa, pequeña bola de pelos! ¡Vamos, Morphle! ¡Veamos quién más necesita ayuda! ¡Despórmete en... ¡en... ¡Chau! ¡Tapazo! Ya fue suficiente aventura Por un día, Mila Necesitas dormir ¡Ah, sí! Cada día son de a mágico Con una mascota ¡Mágica! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Es mi nuevo dron! ¡Eso fue asombroso, Jordi! ¡Gracias! ¡Es el mejor dron que hay! ¡Yo quiero ese dron! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi dron! ¡Ah! ¡Está volando solo! ¡Garran! ¡Guau! ¡Pero esto es difícil de manejar! ¡Ah! ¡Otro maravilloso día en el puerto de mascotas! ¡Oh! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Yo detendré esa amenaza! ¡Oficial Freeze! ¡Ay! ¿Cómo se controla esta cosa? ¡No puedo! ¡Alguien! ¡Ayúdame! ¡Descuidra, Oficial Freeze! ¡Iremos por usted! ¡Morphle! ¡Transfórmate en camión de bomberos! ¡Muy bien, Oficial Freeze! ¡Venga conmigo! ¡Gracias a los tres! ¡Díganme! ¿Qué es esa cosa? ¡Es mi nuevo dron! ¡Pero está volando solo! ¡No está volando solo! ¡Lo está controlando Winston! ¡Miren! ¡Detente! ¡Dron tonto! ¡Vamos tras él! ¡Oh! 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 ¡Auxilio! ¿Qué vamos a hacer para ayudarla? ¡Oh! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Morphle en grúa! ¡Pon el autobús en un sitio seguro! ¡Oh! ¡Qué le ha hecho, Murphle! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Oh! ¡El dron! ¡Tras él! ¡Vuelve aquí! ¡Ah! ¡Alto! ¡No! ¡Por favor! Debemos recuperar ese control. ¡Y yo sé cómo! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Ah! ¡Funciona! ¡Cosa inútil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quédate quieto, Murphle! ¡Morphle, intenta! ¡Ah! ¿Ya? ¡No! ¡Rápido, Mila! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien hecho, Mila! ¿A qué tienes, Jordi? Así es como vuelas un dron. ¡Lo haces muy bien! ¡Cada vez un día mágico con una mascota mágica! Hoy aprendimos sobre seguridad contra incendios en la escuela, Murphle. ¡Oh! ¡Divertido! ¡Bien pensado, Murphle! ¡Ahora estamos listos y hay un incendio! ¡Humbo! ¡Morphle! ¡Sé cómo podemos apagar el fuego! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Señor Vanderbuss! ¿Se encuentra bien? ¡Morphle y yo vimos humo! ¡Solamente hacía una parrillada! ¡Oh! ¡Perdón, señor Vanderbuss! ¡Ya sabe qué dicen! ¡La seguridad primero! ¡Sí! ¡Y ya me dejaron sin comer! Hay que estar atentos en caso de que alguien más necesite ayuda, Murphle. ¡Ok! ¡Sí! ¡Creo que huele a humo! ¡Ahí! ¡Morphle! ¡Necesitaremos un gran camión de bomberos para combatir este incendio! ¡Está bien, Nila! ¡Por aquí, Murphle! ¡Usemos tu manguera contra incendios y apaguémoslo! ¡Señor Vanderbuss! ¡Señor Vanderbuss! ¿Pero qué está haciendo aquí? ¡No puede hacer uno una parrillada, lo que sea en paz! ¡Oh, no! ¡Ups! Solo queríamos prevenir que se quemara. ¡Pero yo estoy bien! ¡Finalmente! ¡Nadie puede molestarnos aquí! ¡Que comience la parrillada! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Esta vez es un incendio de verdad! ¡Morphle! 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 ¡Qué bueno que se encuentran bien! ¡Parki! ¡Que alguien salve a Parki! ¡Morphle! ¡Transformate en un camión de volteo! ¡Así apagaremos el fuego! ¡Rápido! ¡Carga suficiente arena! ¡Bien pensado, Mila! ¡Ahora, vuélcala en el fuego! ¡Buen trabajo, Mila y Morphle! ¡Gracias, bombera Stacy! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Yo soy Mila, la magnífica! ¡Orphle, el maravilloso! ¡April, la asombrosa! ¡Nunca tengan miedo! ¡Super Jordi está aquí! ¡Orphle también superhéroe! ¡Orphle! ¡Super Orphle resuelve los problemas! ¡Eso no sonó nada bien! ¡Estoy de acuerdo! ¡Morphle, transformate en un supertraje para que todos podamos vigilar a Orphle! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Al fin tengo mi nueva y poderosa turbina eólica! ¡Opera Orphle, al rescate! ¡Orphle, espera, espera! ¡No debería ir tan rápido! ¡Tranquilo, granjero Bob! ¡Te ayudaremos! ¡Rápido! ¡Morphle, atrapa la turbina! ¡Estuvo cerca! ¿La pondremos donde pertenece, granjero Bob? ¡Listo! ¡Oh! ¡Salvaron la granja! ¡Es lo que los superhéroes hacen! ¡Alto! ¡Auxilio! ¡Otro ciudadano que tenemos que salvar! ¡Adiós, granjero Bob! ¡Oh! ¡Súpera Orphle, al rescate! ¡Morphle! ¿Qué estás haciendo? ¡Baja ese autobús ahora! ¡Ok! ¡Morphle! ¡Mándose y más! ¡Oh! ¡Espero que esté bien, señora! ¡Lo estoy! ¡Gracias, Jordi! ¡Dígame, Super Jordi! ¡Mi héroe! ¡No me atraparán! ¡Orphle! ¡Alto! ¡Orphle es mejor superhéroe! ¡Orphle, no es superhéroe! ¡Orphle, espera! ¡Dejen ya de pelear! ¡Hora de superhéroe! ¡Empujón! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un globo gigante! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ahora soy mareado! ¡Ser un superhéroe no se trata de pelear, sino de ayudar a la gente! ¡Orphle, Morphle, ayudará! ¡Sí! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¿Qué podemos hacer hoy, Morphle? ¡Algo divertido! ¡Eso parece divertido! ¡Ya sé! ¡Morphle, transfórmate en un Monster Truck! ¿Monster Truck? ¡Monster Truck! ¡Pasémosla monstruosamente bien! ¿Qué? ¿Monster Truck? ¡Ajá! ¡Pelado! ¡Oye! ¡Orphle, necesita agua! ¿Qué sucede? ¡Orphle, jugar! ¡Orphle, jugar! ¿Qué fue eso? ¡Masura divertida! ¡Morphle, transfórmate en una grúa para que podamos arrastrar a ese monstruo malicioso! ¡No! ¡Orphle, fuente! ¡Orphle, fuente! ¡Orphle, detente! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Pasteles! ¡Murfle! ¡Transfórmate en una araña gigante! ¡Ah! ¡Murfle! ¡Araña gigante! ¡Murfle! ¡Rápido! ¡Lánzale a tu telaraña, Urphle, y deténlo! ¡Murfle! ¡No se detiene! ¡Lánzale un poco más de telaraña a una de sus ruedas! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Murfle! ¡Esto es un Monster Truck! ¡Ahora podemos divertirnos juntos! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¿Están listas para hacer tres trabajos de pintura en un día? ¡Lista! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Murfle pincel! ¡Muy bien! ¡Vamos a pintar! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí están! ¡Hola! ¿Les gustó nuestro trabajo? ¡Ustedes arruinaron mi retrato! ¡Arruinaron mi auto! ¡Arruinaron mi granero! ¡No lo entiendo! ¡Nuestro trabajo era perfecto cuando nos fuimos! ¡Un momento! ¿Orfol? ¿Puedes decirnos si has pintado algo hoy? ¡Sí! ¡Orfol pintando! ¿Y qué fue lo que pintaste? ¡Retrato! ¡Auto! ¡Granero! ¡Pintar divertido! ¡Orfol! ¿Pintaste algunas cosas que se suponía que no debías pintar? ¿Te gustaría ayudarnos a arreglarlo todo? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Morfol y Orfol, transformense en unos pinceles! ¡Morfol y Orfol, pinceles! ¡Maravilloso! ¡Sí que supieron capturar mi atractivo! ¡Morfol y Orfol, transformense en elefantes! ¡Morfol y Orfol, elefantes! ¡Morfol y Orfol, transformense en camiones de bomberos! ¡Morfol y Orfol, han dejado mi auto como nuevo! ¡Morfol y Orfol, hermoso otra vez! ¡Gracias por ayudarnos a arreglar todo, Orfol! ¡Orfol, excelente pintor! ¡Miren! ¡Vamos! ¡Todavía tenemos mucho que pintar! ¡Oigan, muchachos! ¡Miren lo que hice! ¡Para mis mejores amigos! ¡Sí! ¿Morfol? ¡Quería darle su placa! ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Morfol! ¡Malón! ¡Morfol! ¡Ay, no! ¿Dónde podrá estar? Tranquila, Mila. Te ayudaremos a buscarlo. Gracias, April. ¿Dónde buscamos primero? Vamos a todos los lugares que le encantan. Empezando por... ¡El camión de helados! ¡Super Héroe! ¡Ah, una placa de mejor amigo! ¡Morfol necesita placa! ¡No te llevarás mi placa! ¡Ah! ¿No los encontrarás mi placa de morfol? ¿No los encontrará aquí? ¡Geraldo! ¿No has visto a Morfol? ¡Allá! ¡Oh, no! ¡Morfol está en problemas! ¡Debo ayudarlo! Pero... ¿Cómo subimos hasta ahí? ¡Mal! ¡Mila! ¿Estás bien? ¡Baldidos malos! ¡Morfol, transfórmate en un super traje para que los detengamos juntos! ¡Morfol! ¡Super traje! ¡Hay que ir más rápido! ¡Deténganse ahora mismo, bandidos! ¡Bien! ¡Aquí está tu placa! ¡Espera! ¿No hiciste eso para mí? ¿Morfol? ¿Hiciste esto para mí? ¡Me encanta! ¿Estás triste porque no recibiste una placa? ¡Mila hizo una placa para Morfol! ¡Por supuesto! No solo eres mi mejor amigo. ¡Haces de cada día un día mágico! ¡Morfol, Jordi, juguemos algo divertido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Las tres! ¡Bien! ¡Vamos, Morfol! ¡Hagamos! ¡Morfol! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Ustedes dos serán el equipo Orfol y nosotros seremos el equipo Morfol! ¡Sí! ¡Un equipo de mascotas mágicas! ¡Ven, Morfol! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Mágico! ¡Orfol! ¡Transfórmate en un avión para que podamos alejarnos! ¡Wow! ¡Orfol gusta el caballos con alas! ¡Morfol! ¡Transfórmate en dragón para poder volar y alcanzarlos más rápido! ¡Morfol, dragón! ¡Los traen! ¡Nada como un buen traje limpio, ¿no, Barky? ¡No! ¡Mi bonito traje limpio! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Rápido! ¡Cuátre, déjelo! ¡Ustedes las traen! ¡Oh, qué bien! ¡Gracias! ¡Morfol! ¡Transfórmate en un balón grande y rebotemos hacia allá! ¡Morfol! ¡Balón! ¡Mi traje se ensució! ¡Otra vez! ¡Lo siento! ¡Orfol! ¡Transfórmate en un auto de carreras! ¡En un balón! ¡No dije eso! ¡Aquí vamos! ¡No! ¡Morfol, transforma brazos largos y atrapa al equipo a Orfol! ¡Están fuera de control! ¡Despacio, Orfol! ¡Auxilio! ¡Tenemos que salvar a Jordi! ¡Hola, pares! ¡Creo que ya fue suficiente por un día! ¡También yo! ¡Mi bonito traje limpio se... ¡Esperen! ¿Y ese ruido? ¡Como iba diciendo! ¡Mi lindo traje limpio! ¡Buena atrapada, Mila! ¡Cayó justo en mi sombrero! ¡Un tiburón! ¡Hay un tiburón! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Morfol, transfórmate en una lancha para que podamos llegar rápido! ¡Morfol! ¡Vamos por ti, Enzo! ¡Morfol, atascado! ¡Atrapado en las algas! ¡Te ayudaré, amigo Morfol! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Pero no vi a dónde fue el tiburón! ¡Supongo que se espantó! ¡Morfol! Tienes que regresar a ser tú para liberarte. No te preocupes. Estarás a salvo, lo prometo. Estamos contigo y el tonto tiburón ya no está por aquí. ¡Vamos a jugar! ¿Qué tal si seguimos al líder en el agua? ¡Síganme! ¡Es el tiburón de nuevo! ¡Morfol! ¡Esperen! ¡Yo conozco esa risa! Creo que Orfol solo está fingiendo ser un feo tiburón. ¡Es una broma! ¡Eso no es divertido! ¡No, no lo es! Tal vez deberíamos enseñarle a Orfol cómo nos hizo sentir su broma. ¡Morfol, ahora transfórmate en un tiburón más grande que Orfol! ¡Morfol! ¡Morfol! No seremos malos, Morfol. Solo nada alrededor de Orfol. ¡Morfol, eso no es un tiburón! ¡Es Morfol! Nos hiciste una broma. Solo queríamos mostrarte cómo se siente. ¡Orfol, lo siento! Estoy seguro de que no querías asustar a nadie. ¡Orfol, juega! ¿Por qué no jugamos todos juntos otra cosa? ¡Sí! Podríamos jugar a nadar a la orilla. ¡Oh! ¡Al polo de delfines! Morfol y Orfol pueden transformarse en delfines. Y podemos montarlos. ¡Morfol y Orfol! ¡Morfol! ¡Morfol! ¡No dejes que la pelota pegue al agua! ¡Tiburón! Solamente soy yo. No es un tiburón. Es papá y su sombrero de aleja de tiburón. ¡Oh, papi! Oigan, ¿qué tal una carrera con papá y los delfines? ¡Sí! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. Estas flores se ven bien, Mila. Creo que necesitamos más tierra para las amarillas. ¡Morfol, ¡ayudar! ¡Morfol! ¡Morfol! ¡Wow! Gracias por ayudar, Morfol. Parece que ya podemos regar las flores con algo de agua. ¡Morfol! ¡Jugar! ¡Oh, no, Morfol! ¡Estás dejando a todos llenos de puro lodo! ¡Morfol, ¡a mar, lodo! ¡Morfol, quedaste todo enlodado! Demasiado lodo. ¡Vamos, Morfol! ¡Hagamos el día mágico! Y tomemos un baño. Esta piscina se ve tan rica. Y mira, la estoy llenando de burbujas. ¡Morfol, no! ¡Baña! ¡Anda, Morfol! ¡Es hora del baño! ¡Morfol! ¡Aguanta, Morfol! Tal vez debería transformarse en un balón. Pero entonces rebotaría. ¡Lo tengo! ¡Morfol, transfórmate en un pingüino para que puedas zambullirte en la piscina! ¡Morfol! ¡Morfol! ¡Yo te atraparé, Morfol! ¡Morfol, estás lista! ¡Guau! ¡Un pingüino color rojo! ¡Hola! ¡Morfol! ¡Voy detrás de ti! ¡Tienes que parar esto! ¡Estás llenando de lodo todo el lugar! ¡Cuidado con el señor Vanderbuss! ¡Morfol! ¡Transfórmate en una enorme esponja para absorber el agua para que podamos parar! ¡Morfol! ¡Morfol! ¡Mi helado! ¡Sí! ¡Helado! ¡Cuidado, Morfol! ¡No estoy empapado! ¿Lodo? ¡A mí no me gusta el lodo! ¡Vete a tu casa y llévate tu desastre! ¡Lo siento, señor Vanderbuss y Barky! ¡Lo haré! Ok, Morfol, pequeño desastre. Iremos a darte un baño y quedarás limpio. Bueno, Morfol, que estaba enlodado, por fin entró en la alberca. ¡Lo sé! Ahora estás muy limpio, Morfol, y ya puedes salir de la piscina. ¡Hora del baño! ¡Morfol, qué ver! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Ja, ja, ja!